¡Suscríbete al canal! El Señor derrama sobre las naciones su Espíritu, he aquí el Señor, derrama sobre las naciones su Espíritu, su gloria, su gloria. El Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el Pastor Juan Carlos Bernal. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el Pastor Juan Ramés Fernández. Y decimos al Señor de que una vez más nos da la oportunidad de entrar a tu casa y a tu vida a través de este medio. Como siempre, el mensaje nuestro es el mismo. Tenemos la responsabilidad de parte de Dios de edificar tu vida. Queremos hacerlo bien. Y rogamos al Dios del Cielo que su Espíritu se pueda imponer en este día y pueda dirigirnos a toda verdad. Y pueda tomar del tesoro de la palabra para ti, de acuerdo a tu necesidad. De tal manera que tu vida pueda resplandecer en su presencia y tu vida sea levantada a las alturas. Que es el propósito de Dios con tu vida y que tú llegues a la plenitud de aquel que todo lo llena. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Que Dios te bendiga. Ven con nosotros a estudiar la palabra de Dios. Bien amados, vamos a leer en el libro de Éxodo. Capítulo 16, libro de Éxodo capítulo 16. Comenzamos a leer el versículo 11 hasta el 18. Dice así la palabra de Dios. Y Jehová habló a Moisés diciendo. Yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo. Al caer la tarde comeréis carne y por la mañana os saciaréis de pan. Y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Y venida la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento. Y por la mañana descendió Rocío en derredor del campamento. Y cuando Rocío cesó de descender. He aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros. ¿Qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo. Es el pan que Jehová os da para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado. Recoged de él cada uno según lo que pudiera comer. Un gomer por cabeza. Conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así. Y recogieron unos más y otros menos. Y lo medían por gomer. Y no sobró al que había recogido mucho. Ni faltó al que había recogido poco. Dice cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Que Dios nos bendiga hoy a través del estudio de la palabra de Dios. Ustedes saben amados que hace varias semanas estamos estudiando una serie de mensajes acerca de la relación con el Señor. La comunión con Dios. Todo lo que implica servir a Dios. Pero especialmente en lo personal. Porque nosotros como creyentes en el Señor Jesucristo. Como llamados. Como redimidos de Dios. Se nos asignó una serie de tareas. Por ejemplo los creyentes somos testigos de Cristo. Así que tenemos el deber, el mandamiento de Dios. De ir por toda nación y tribu y lengua y pueblo. Publicando las buenas noticias del evangelio de la gloria de Dios. En Cristo Jesús. También el Señor nos asignó la tarea de ser mayordomos. Para que administremos todo don de Dios. Todo lo que Dios ponga en nuestras manos colectivamente. Como congregación de Jehová. Y también individualmente. Porque Dios repartió a cada uno. De acuerdo a su propósito. Dones y ministerios. Así que somos mayordomos también de Dios. Somos siervos de Dios en muchas áreas. Dios nos encomendó también la tarea de la relación entre los santos. Lo que llamamos coinonía. Que generalmente la iglesia no lo enseña como una función. O como un deber, una responsabilidad. Y así es. A nosotros se nos encomendó tener una buena relación los unos con los otros. Porque somos el cuerpo de Cristo. Tenemos que cultivar la buena relación. Tenemos como común. Eso es lo que significa la palabra coinonía. Tener en común. Tenemos un solo padre en común. Tenemos un solo salvador en común. Tenemos una sola esperanza en común. Tenemos una sola fe en común. Amén. Todas esas cosas, todas esas dádivas las tenemos en común. Así que son muchas y variadas las funciones que Dios ordenó a la iglesia. O encomendó a la iglesia. Pero hay una. Hay una que es la más importante. Y es el creyente como sacerdote. El creyente llamado para ministrarle a Dios. En el caso de los sacerdotes, de los levitas. Dios le asignó a los levitas tres tareas. Según el Pentateuco. Número uno. Que lleven el arca de Jehová. Díganlo. Que lleven el arca de Jehová. Número dos. Que ministren delante de Jehová. Díganlo. Que ministren delante de Jehová. Y número tres. Que bendigan al pueblo. Tres funciones. Llevar el arca de Jehová. Que significa llevar en los hombros. La responsabilidad de la gloria de Dios. Hay quienes quieren gloria. Piden gloria. Buscan gloria. Y no saben lo que es la gloria. La palabra gloria significa peso. Y es un peso. Llevar la gloria de Dios es un peso. Una cosa es unción. Y otra cosa es gloria. Amén. La gloria. Ustedes han aprendido. Por la enseñanza de la palabra. Que Dios cada vez que manifestó su gloria. Tenía un propósito. La gloria nos transforma. La gloria nos lleva a la semejanza de Dios. Cada vez que Dios reveló su gloria. Marcó a la persona. En el área. De la manifestación. Por ejemplo. Marcó a Moisés. La gloria lo hizo el hombre más manso de la tierra. Después de. Después de 40 años. Moisés aprendiendo. Con las ovejas. La mansedumbre. Para que fuese idóneo. Para pastorear las ovejas del Señor. El rebaño de los redimidos. Él se graduó. El día de que Dios se manifestó. A él en gloria. A través de una zarza. El altísimo. Habitando en una. En una maleza del desierto. Para mostrar a Moisés. Si yo soy el alto y el sublime. El que habita en la eternidad. Y vengo y me manifiesto. En un arbusto. Insignificante del desierto. Te quiero enseñar humildad. Aprendiste la corte del faraón. A ser estadista. A ser militar. A ser impulsivo. A ser emprendedor. De hecho. Manifestó de una vez. Lo que había cuando se acercó. Y dijo. Y dijo. Me acercaré a mirar esta visión. Y iba hacia allá. Con intrepidez. Pero Dios le detuvo. Le dice. Ey, 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 ey. Quita los zapatos. Quita los zapatos. Tú aprendiste. En las empresas tuyas. A tomar tu iniciativa. Y hacer de frente. A todo lo que venía. Pero ahora tú estás. En la presencia del santo de Israel. La empresa que vas a llevar a cabo. No es tuya y es mía. Por consiguiente. No va a ser con tus zapatos. Sino con los míos. Quítate esos. Después de la visión. Moisés no sabía hablar. Moisés no quería ir. Moisés decía. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Cada vez que Dios le decía. Va a hacer esto. ¿Quién soy yo? Hasta que Dios se molestó. Y le dijo. Tú no eres nadie. Pero yo soy el que soy. Y soy el que te envío. Amén. Tú no eres nadie. Tú no eres nadie. Pero yo que te envío. Soy el que soy. Di a los hijos de Israel. Que yo soy el que soy. La gloria marcó a Moisés. Lo hizo el hombre más manso de la tierra. Ese día ya dejó de ser impulsivo. La gloria lo marcó. La gloria marcó a Jacob. Jacob. Ustedes saben que era engañador. Era muy sutil. Engañó a su papá. Engañó a su hermano. Y ustedes saben la historia de él. Pero allá en Peniel. Cuando la gloria se le apareció. Dios no solamente le cambió el nombre de Jacob a Israel. Sino que le puso Israel el cojo. Porque si Dios. Traspasó. Con la saeta de la revelación de su gloria. El muslo. De esta manera que salió cogiendo. Y fue cojo toda la vida. Le llamaban el cojo Jacob. El cojo Israel. Vi la gloria. Y fui transformado. Era un engañador. Ahora soy un príncipe vencedor de Dios. La gloria lo marcó. Isaías. Era inmundo de labios. Y habitaba en un pueblo. También inmundo de labios. Y vio a Rey. Jehová de los ejércitos. Y aunque vio la gloria. Y vio tantas cosas. Usted hubiera estado allí. Y viera. Wow. Que esas faldas como llenan el templo. Mira como los. Mira como tiemblan los quiciales del templo. Mira como tiemblan las puertas. Mira como tiembla el trono. Mira como está. Mira los querubines volando. Mira, mira como adoran. Tiemblan seis salas. Uno, dos, tres. Seis salas. Seis salas. Pero Isaías entendió lo que Dios le quería revelar. Por eso la tenaza encendida. Porque le quería dar una revelación de su santidad. Léase la Biblia. Cojas una concordancia. Y búsquese la palabra santo, santidad. Y verán que Isaías es el profeta que más habla de la santidad de Dios. A Dios le llamaba el santo de Israel. Al día de sábado, el día de Jehová. El santo día de Jehová. Al templo, la morada de Dios. A los cielos santos. Las moradas santas. Y todo era santo. Se le pebió el adjetivo santo. Porque vio al santo. La gloria te marca. Zacarías se quedó mudo. La gloria, como había incredulidad. La gloria lo cayó. El ministro incrédulo no tiene nada que decirle a Dios. Es bueno que se calle. Se cayó. La gloria lo marcó y se cayó. A Pablo le cegó los ojos la gloria. Y se quedó tres días ciego. Y le cayeron las escamas del judaísmo. Y las escamas de lo que era antes. Para ahora adquirir por la revelación de la gloria. La visión celestial. La gloria te marca. Es muy importante. La gloria te marca. No es fácil llevar el arca. Llevarla en carretas. En ministerios nuestros. Arrastradas a través de la velocidad. De la tecnología. Y de la destreza. Y la habilidad humana. Es fácil. Pero no es a la voluntad de Dios. El arca se lleva en el hombro. Señal de responsabilidad. Cuando usted fue. Usted fue llamado por Dios. Usted asume una responsabilidad. De llevar lo que es de Dios. En sus hombros. Ese es el primer trabajo de un sacerdote. El segundo trabajo. Es ministrarle a Jehová. Que es lo que estamos mirando aquí. Ministrarle a Jehová. Que incluye toda la relación con Dios. Porque el sacerdote no solamente iba. El sacerdote. No solamente hacía una cosa. Mataba el animal. Se lavaba las manos. Encendía las luces. En la parte izquierda. Cuando entraba. Que estaba el candelabro. Iba a la parte derecha. Y ponía los panes. Y los sustituía cada sábado. Luego iba. Y tomaba el incensario. Con el incienso. Y lo mecía. De tal manera. Que el humo. Llenaba todo el santo. Y cruzaba por la cortina. Al santísimo. Le ministraban a Jehová. Dios. Nos ha ministrado estos días. Que él tiene un linaje. En la tierra. El propósito era que. Cuando hizo Adán. Adán. Formase un linaje. Pero Adán pecó. Así que. De los dos hijos. Vino a. Vino a ver. El sed. Y Dios formó el linaje. De sed. Y ahí. Ahí viene. Viene. Hemos estudiado. El séptimo. Después. De Adán. Que fue. Enoc. Que caminó con Dios. Después vino. El décimo. Que era. Noé. Que significa. Consolación. Salvó a la tierra. De la maldición. Y consoló al mundo. Dice un pacto con él. Después que le presentó. Una ofrenda a Jehová. Que agradó. El olfato divino. Diez generaciones. Después. Dios se levantó a Abraham. Y le reveló. Que a través de él. Iba a formar. Un reino de sacerdotes. Iba a formar un pueblo. Para él. Para su gloria. Cuando sacó a Israel de Egipto. Le dijo. Deja ir a mi pueblo. Para tres cosas. Para que me sirvan. Para que me sacrifiquen. Y para que me hagan fiestas. Este pueblo. He creado. Para mí. Estudiamos. Mis alabanzas. Publicar. Pero dice. Pero te cansaste. De mí. De mí. La semana pasada. Abundamos. Un poquito más. Ustedes no estaban acá. Pero le estudiamos. Un poquito. Acerca de Malaquías. Capítulo 1. Donde el pueblo. También. Dios dice. Que el pueblo. Se fastidió. Se cansó. Se abrumó. Y le traían a Dios. Animales cojos. Y ciegos. Animales mutilados. ¿Por qué? Porque cuando. Decíamos. Cuando nos cansamos. Del servicio a Dios. Comenzamos a menguar. En calidad. De lo que le damos. Entonces. Ya le presentamos. Cualquier cosa. Es como la mujer. Que se cansa. Ya no siente la inspiración. De atender a su esposo. Entonces. Al principio. He dicho. La mujer. Compra libros de recetas. Está recién casada. Quiere halagar. A su príncipe azul. Compra libros de recetas. El esposo viene. Y dice. Mi amor. ¿Cómo hiciste esto? ¿Pero cómo aprendiste? Dios no sabía. Que tú sabías hacer esto. Sorpresa. Sorpresa. Pero dime. ¿Qué fue? No. No te voy a decir. Y al otro día. Sor. Ah. Sorpresa. Y después. Se acabaron. Las sorpresas. Cuando se cansa. En la relación. Entonces. Los chinos. Entran en acción. Y los restaurantes. Chinos. Mi amor. No cocinaste hoy. Pero estás comiendo. Mi amor. Mi amor. Hoy no cocine. Hoy calenté. Calenté. Calenté el alimento. De antes de ayer. Y ya lo pone ahí. Porque se está perdiendo. Hay algo que se está perdiendo. Y estudiamos en Malaquías. Que cuando. Se pierde el amor. Cuando se pierde. En la relación. Nos cansamos. Nos cansamos. Entonces le damos a Dios. Lo cojo. Lo ciego. Ya no tenemos ánimo. De trabajar para Dios. Todo se vuelve un. Algo. Un fastidio. Una carga. Algo abrumador. Así como sucede en el matrimonio. Así es como sucede en toda relación. La semana pasada. Nos estuvimos a hablar. Un poquito. Acerca de cuando se da. Cuando no hay buena comunicación. Que la relación. Se vuelve hostil. Y a uno. No quiere ni relacionarse. Porque cada vez que nos relacionamos. Decimos. Hay problemas. Y hablamos de eso. Nos estuvimos a hablar de eso. Hoy. Vamos a. A comenzar. A estudiar algo. Una palabra de Dios. Acerca del maná. Ustedes saben que el maná. Es un tipo de Cristo. Ustedes saben que Jesús. En Juan capítulo 6. Dijo. Yo soy el pan. Que he descendido del cielo. Vuestros padres. Comieron el maná. En el desierto. Y se murieron. Yo soy el pan de Dios. El pan vivo. Que descendió del cielo. El que come mi carne. Tiene vida eterna. Y el que ve mi sangre. Tiene vida eterna. Y yo le resucitaré. En el día postrero. Mi carne. Es verdadera comida. Y mi sangre. Es verdadera bebida. El maná. Es un tipo de Cristo. Pero a la vez. Representa. Representa. El alimento espiritual. En este estudio. Aunque vamos. A referirnos. Muchas veces. Y vamos a tomar. La tipología. En cuanto a Jesús. Para sacar lecciones espirituales. Para nosotros. Vamos a presentar el maná. Como alimento de Dios. Representando la comunión con él. La relación con él. Todo lo que significa. Ministrarle a él. Lo primero que yo quiero. Que veamos aquí. En este relato. Es lo que dice aquí. Acerca de el maná. Versículo 14. Dice. Cuando el rocío. Cesó de descender. Miren ustedes. Versículo 13. Venida la tarde. Subieron. Codornices. Que cubrieron el campamento. Y por la mañana. Descendió rocío. En derredor del campamento. Y cuando el rocío. Cesó de descender. He aquí. Sobre la faz del desierto. Una cosa menuda. Redonda. Menuda. Como una escarcha. Sobre la tierra. Y viéndolo. Los hijos de Israel. Se dijeron unos a otros. ¿Qué es esto? Porque no sabían. Que era. Entonces Moisés. Les dijo. Es el pan. Que Jehová. Os da. Para comer. Lo primero que quiero. Que ustedes. Que estudiemos juntos. Acá. Es. Lo que sucedió. La primera vez. Que cayó el maná. Tristemente. El maná cayó. Para. Solucionar. Un problema. En la relación. El pueblo. Tenía hambre. Y murmuró. Contra Dios. Esta vez. Esta vez. El maná. El maná cayó. Combinado. Con carne. Miren ustedes. En el texto. Que hubo. Hubo. Maná en la mañana. Creo. Y codornices. En la tarde. Hubo una combinación. Dios estaba enojado. Con el pueblo. Hubo murmuración. Y Dios actuó. Pero yo no quiero detenerme. En eso. Yo quiero detenerme. En que la primera vez. Que cayó el maná. Como sucede. Con todo lo nuevo. Fue algo extraño. Para Israel. Israel le llamó el maná. ¿Qué es esto? Eso es lo que significa. La palabra maná. La palabra maná. Significa. ¿Qué es esto? Diga conmigo. ¿Qué es esto? En hebreo. Maná. Es. ¿Qué es esto? Porque no sabían. Lo que era. Era algo desconocido. Porque era la primera vez. Que había caído. ¿Qué es esto? Y hay una descripción ahí. Es redondo. Es menudo. Es azah. Es azah. ¿Qué es esto? Bueno. Aplicando esto a Jesús. Pasó lo mismo. Cuando Jesús comenzó. A manifestar su poder. Su ministerio. Mesiánico en la tierra. También dijeron. ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¿No es este hijo de José y de María? ¿No es este hermano de Judas, de Santiago? ¿No conocemos a sus hermanos? ¿Y a sus hermanas? ¿De dónde aprendió este? ¿Dónde estudió? ¿Quién es este? ¿Qué hombre es este? Que habla a los vientos. Y al mar. Y le obedecen. ¿Quién es este? ¿No es este hijo de José? El carpintero. ¿Quién es este? Dice. A los suyos vin. ¿Y los suyos qué cosa? No le conocieron. ¿Qué es este? ¿Qué es esto? ¿Quién es esto? Eso. Ahí yo no puedo criticar a Israel. Cayó la primera vez. No sabían. ¿Qué era? Así era. Así éramos nosotros antes. No conocíamos a Dios. Andábamos extraviados. Andábamos en nuestros propios caminos. Ignorábamos. Se nos hablaba algo acerca de Jesús. Y aunque se nos dijera de Jesús. Lo que habíamos escuchado tradicionalmente. Tradicionalmente. En la predicación tradicional. En esos días seriados. Como Navidad. Como Semana Santa. Que en los medios masivos se habla de Jesús. En películas. Habíamos escuchado acerca de eso. Pero éramos ignorantes. Cuando nos hablaban de Dios. O de Jesús. Nosotros no entendíamos ese lenguaje. De hecho no es sabio. Que los cristianos hablemos. El lenguaje de Dios. Entre extraños. No nos van a entender. Hay una hermana que se encontró con otra hermana. En el supermercado. Y le dijo. Cierva. ¿Cómo está usted cierva? Y todo el mundo. Cierva. Es que decir cierva. En el lenguaje de los hombres. Primeramente es un arcaísmo. Algo viejo. Algo. Digo. No desde el punto de vista gramatical. Sino. Desde el punto de vista. De que es una expresión que no se usa. Porque nadie quiere ser esclavo. Es contrario al espíritu de libertad de hoy. Cierva. Ciervo. ¿Qué es eso? ¿Quién quiere ser un ciervo? Nadie quiere ser ciervo. Nadie quiere ser cierva. Así que. Cuando usted vaya a hablar por ahí. Mire bien quién está a su alrededor. Porque a veces hablamos en el espíritu. Y la gente dice. ¿Qué lenguaje es este? A veces estamos con los pastores de los restaurantes. Hablando. Y con toda la euforia. Y la gente mirando. Tengo que bajar la voz. Porque estamos ahí. Hablando de cosas espirituales. Gente dice. ¿De qué planeta llegaron estos? Es como que alguien venga sabiendo castellano. Y te habla en chino. Y habla en una conversión en chino con otra persona. Si los dos hablan español. ¿Por qué hablan en chino? Será para que yo no entienda. Cuando. Cuando conocimos al Señor. Cuando nos hablamos de Jesús al principio. Antes de que naciéramos de nuevo. Antes de que conocimiento por el Espíritu Santo llegara a nosotros. Cristo era un extraño para nosotros. Podríamos decir. ¿Qué es esto? ¿Quién es Jesús? Por eso es necesario que prediquemos el Evangelio. Para que todos conozcan a Jesús. El propósito de Dios es que todos conozcan a Jesús. Que la tierra sea llena de su conocimiento. Como las aguas cubren el mar. Que toda nación, tribu y lengua y pueblo. Conozca la dádiva de Dios. El regalo de Dios. La gracia de Dios que se manifestó. Pero cuando Cristo llegó a nosotros. Era un extraño. Decíamos. ¿Qué es esto? Yo nos relacioné. Hace un rato. Cuando estaba entregándole la ofrenda al Señor. La adoración. Yo nos relacioné. Esto con el mensaje de hoy. Pero ahora veo. ¿Por qué Dios nos habló? De esa manera. Cuando nosotros. Nos presentan. A una persona que no conocemos. Yo no sé ustedes. Pero es bien difícil a veces. Que. Un amigo te dice. Mira que pastor fulano. Que. No se siente. En un restaurante. En cualquier lugar. Y entonces. Comienza la conversación. Ellos dos. Comienzan a hablar. Y usted que dice. ¿Usted dónde viene? Yo del bronce. Yo soy pastor. ¿Cómo se llama esa iglesia? Tal cosa. Y. Dígame. Y dígame usted. Bueno. Voy aquí. ¿Qué hago? Y uno se limita. A responder. Y ya se acabó. No tiene nada que decir. Y entonces. Dice el amigo. Que nos presentó. Un momentito. Voy al baño. Y digo yo. Ay madre mía. Ahora que le digo a esto. Es cierto. No le pasa a ustedes. Y eso. Que yo soy sanguíneo. Habla. Hasta por los codos. Tengo muchas palabras. Y no me faltan las palabras. Y yo. Yo la verdad. Que no sé cómo comportarme. Porque es un extraño. Lo primero fue que me dijeron. Maná. ¿Quién es este? Maná. ¿Quién es este? ¿Qué es esto? Todos sabemos. Que entre más conocemos a Dios. Más amamos a Dios. Si es cierto o falso. Entre usted más conoce a una persona. Más cosas en común. Usted tiene con esa persona. Más temas. Usted conoce a una persona. El primer día no encuentra. Qué decir. Pero si siguen comunicándose. Van a ver que van a tener muchos temas después. Hasta llegan a ser amigos. Y ya comienzan a hablar de muchas cosas. Hay un incidente en la Biblia. Esta mañana. Esta semana. Dios me hizo meditar. En el caso de Pablo. Cuando estaba en Atenas. Que estaba allí esperando a su equipo. Que venía de otro lugar. Y Pablo comenzó a ver. La ciudad más culta de la tierra. La ignorancia que había acerca de Dios. Adorando un montón de dioses falsos. De estatuas. Y dice que el espíritu de Pablo. En Arrecía. En Puerto Rico. Esa se enfogonó. Porque en lo original. Eso es lo que significa. Enfogonarse. Cuando usted se calienta por dentro. Se indigne. Se calienta. Y dice. Pero cómo es esto. Esta ciudad. La cuna de la civilización. Y de la cultura. Para las naciones. Y no conoce al Dios verdadero. Tanta filosofía. Tantos pensamientos. Arte. Ciencia. Son excelentes en todo. Y no conocen a Dios. Y se enojó Pablo. Se enfogonó. Esa es la palabra. Se enfogonó. El espíritu se enardecía. Se encendió por dentro. Y comenzó a predicar. Y después. Lo vieron predicando. Y lo tomaron. Y dijeron. Este hombre tiene una nueva filosofía. Nunca habíamos escuchado. Estas cosas tan raras. Vamos a tomar. Vamos a llevarlo al tribunal. A la Europa. Vamos a ponerlo allí. Para que nos hable. De esta nueva doctrina. Y fue Pablo allí. Y Pablo. Les dijo a ellos. Lo siguiente. Oh atenienses. En todo lo veo. Muy religiosos. De tal manera. Que yo pasé por allí. Y vi sus altares. A sus dioses. Pero vi que había un altar allí. A un Dios desconocido. En otras palabras. Los atenienses. Le hacían un altar. A todos los dioses. Que conocían. Y tenían uno extra. Por si acaso. Había un Dios. Que no conocíamos. Para que no se enoje. No sea que pase por aquí. Un día. Y vea que no la adoramos. Y se enoje. Y nos manda una plaga. Así que vamos a adorar. A ese. Que no lo conocemos. Y así sea. Al Dios desconocido. Quizás. Ahora ponen. En el soldado desconocido. Al Dios desconocido. Y dice Pablo. A ese Dios. A la astucia de Pablo. A ese Dios. Que ustedes adoran. Sin conocerlo. A ese Dios. Yo vengo. A predicarles. Ese Dios. Que ustedes desconocen. Hizo los cielos. Que triste. Que el Dios. Que ustedes no conocen. Es el Dios verdadero. El grande. El poderoso. Que hizo los cielos. De una sola sangre. Hizo todo el linaje. De los hombres. Por él somos. Y respiramos. Y nos movemos. Por ese Dios. Que triste. Que el altar más pequeño. El altar más insignificante. Se lo dan a él. Y no lo conocen. Y el Espíritu Santo. Me dijo. Oh. Sabes que. La mayoría. De los cristianos. No está hablando. De los paganos. Están adorando. A un Dios desconocido. Era pastor. Pero eso contradice. La escritura. La escritura dice. En el nuevo pacto. Todos me conocerán. Desde el mayor. Hasta el menor. Y la Biblia habla. De los que conocen. A Dios. Es verdad. Pero. Debiéramos. De conocerlo. Pero la realidad. Es. Lo contrario. La mayoría. Tristemente. Y Pablo lo dijo. Muchos. No conocen. A Dios. Y para vergüenza. Vuestra. Lo digo. Conocer a Dios. No tener información. Acerca de Dios. Hay personas. Hay personas. Oigan. Ateos. Que han tomado. Doctorados. En teología. En universidades. Son. Teólogos. Ateos. La contradicción. Más grande. Están estudiando. A Dios. Y no creen en Dios. Increíble eso. Solamente. En este tiempo. Es una cosa. Semejante a esa. Saben ustedes. Que entre los teólogos. Hay. Más incrédulos. Que entre los que no son. Teólogos. Yo. Lo pensaría. Para mandar. Un hijo mío. A un seminario. En estos días. Yo pasé por uno. Pasé por dos. Pasé por tres. Si que conozco algo. En el último. Me tuve que salir. Porque yo. Yo no pude mi tiempo. Yo vine aquí. A aprender de Dios. No vine aquí. A que me hagan dudar. De Dios. Porque todo está preparado. Para hacerte dudar. De Dios. Porque. Creyéndose. Sabios. Se hacen ignorantes. El espectáculo. Más grande. Para un maestro. De teología. Es mostrarle. A los. A los. Discípulos. Cuán erudito. Es. Miren. Ustedes no saben. Que la Biblia. Aquí se contradice. Ustedes no saben. Que. El éxodo. Que el mar. No era mar. Que cuando se cerraron. Riachuelo. Y que. Y cuantas boberías. Para mostrar. Que ellos. Quieren saber. Tanto. Que son necios. Dice la Biblia. Necios. Dice Pablo. Y si necios. Son los que enseñan. Acerca de Dios. No estoy diciendo. Que todos los que enseñan. En el seminario. Son así. Por favor. Entienden. Lo que quiero decir. Pero es una. Están minados. Los seminarios. Minados. Ya la palabra seminario. Es símbolo. De incredulidad. No vaya. No vaya. En vez de tú salir. Apasionado por Dios. Vas a salir dudando. De Dios. Y después que te graduas. Vas a decir. Que yo fue lo que yo estudié. Tengo que vivir de esto. Porque fue lo que yo estudié. Si estudié. Tengo que vivir de esto. Entonces salen a vivir de esto. Y es a matando ovejas. Porque cada vez. Que se paran en el púlpito. Es espíritu de incredulidad. Para destruir la gente. Ahora mismo. Cuando hubo el problema. Con la película. La pasión de Cristo. Intervistaron a unos cuantos teólogos. Eso da vergüenza. Porque en vez de. De ponerse en defensa. De lo que es de Dios. Lo que hacen era dudar. De lo que era de Dios. Y es. A eso era. Que buscaban. Es triste. Es triste. Y comienzo por allá. Para hablar de nosotros. Cómo vamos a sentir placer. En tener una relación. Con alguien que no conocemos. Qué placer. Nos puede dar a nosotros. Tener una relación. Con una persona que no conocemos. Por eso es. Que Israel. Se cansaba de Dios. Estaba. Se fastidiaron de Dios. Se abrumaron de la relación. Porque estaban adorando. A un Dios desconocido. Tristemente. Por un pastor. Usted me está diciendo. Que Israel no conocía a Dios. Bueno. No lo digo yo. Le hace toda la Biblia. No lo digo yo. Saben ustedes. Cuando los hijos de Lee. Introdujeron. O sea. Vivían con las mujeres. Que cuidaban allá. Que trabajaban. Ministraban ahí. En el. En el. En el templo. Lo que era el templo. En esos días. Y que. Prostituyeron. La ofrenda de Jehová. Estaba obligando a los adoradores. A darle la parte del animal. Que pertenecía a ellos. Antes que quemaran. La parte de Dios. O la grosura de Dios. Y a veces. Lo exigían. Lo exigían. Obligatoriamente. Decían. Si no nos da la parte nuestra. La tomamos por la fuerza. La Biblia dice. Y era grande. El pecado de estos jóvenes. Y dice. Y no conocían a Jehová. Cómo no van a conocer a Jehová. Sacerdotes de Dios. Acaso no conocían la ley. Se la podían dictar. El problema. No estamos diciendo ahí. Que no conocían la ley. Eso no es lo que está diciendo. Usted puede. Usted puede conocer. Toda la Biblia. Y no conocer a Dios. Y citarla. En griego. En hebreo. Y de información. De historia. De geografía. Y no conocer a Dios. A Dios no se le conocen letras. Dios es espíritu. Usted puede tener información. Acerca de Dios. Y no tiene una sola revelación. Acerca de Dios. Mire. Lo primero que un hombre aprende. Cuando usted en la presencia de Dios. Es a temerle. Y después amarle. Y perdone que invierte el orden. No. Amarle primero. No. Usted le teme primero. Usted ve la grandeza. El poder. Y usted teme. Y después. El amor viene cuando le conozco. Cuando le conozco. Usted no ama una persona sin conocerla. Amor a primera vista. Es para los que no tienen vista. Porque son novios. ¿Lo vieron? Amén. Amén. El amor crece. El amor crece con el conocimiento. El amor crece con la relación. El amor crece con la intimidad. El amor comienza. Como el sol en el alba. Que esos primeros rayos son tímidos. Pero después va creciendo. Y se vuelve el astro rey. A la una de la tarde. Tiene el sol ahí que quema. Así es. Así son los justos. Y esa es la relación nuestra con Dios. Debe crecer. Hay que continuar conociéndolo a Él. No podemos estar 10 años. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Y cómo es esto? ¿Y qué es esto? ¿Y cómo que murió? ¿Y cómo que resucitó? ¿Y cómo que viene? ¿Y cómo que nos salva? ¿Y qué es justificación? ¿Y qué es santificación? ¿Y qué es? Dice Pablo en vez de ser maestros. A causa del tiempo. Tenéis necesidad de que os enseñe los rudimentos. ¿Y qué es lo que nos salva? Ustedes dirán. Pero pastor. Era normal que los hebreos. Dijeran. ¿Qué es esto? Nunca lo habían visto. Pero vamos a estudiar. Que más adelante. Todavía años después. Que caía todos los días. Dijeron. Este pan tan liviano. Tiene fastidiada nuestra alma. Años después. Era un fastidio para ellos. Pidieron ajo. Cebolla. Carne de Egipto. Sustituyenos. Porque más nada. Más nada. Más nada que maná. Maná. Maná por la mañana. Maná el otro día. Y todos los días. Más nada. Más nada que maná. Tiene fastidiada nuestra alma. Dice. Con este maná. La pregunta mía. ¿Creen ustedes. Que alguien conozca. Verdaderamente a Cristo. Se cansa de Cristo. Ay no me diga eso. Yo tengo 35 años. Caminando con el Nazareno. Y el día que no tengo comunión. Con él me falta el oxígeno. Y me siento que perdí el día. Y hasta mal me siento. Me siento que no cumplí. Con el deber de mí. De mi vida. Que es servirle. Darle el primer pecado. Pensamiento cada mañana. Yo no sé que Jesús. Tú conoces. Está bien. Que cuando caiga. Cuando caiga. Tú digas. ¿Qué es esto? Pero. Cuando tú lo pruebas. Ay. Ay. ¿Sabes qué? Dice que. Que su sabor. Era. Óyelo bien. Después vamos a estudiar esto. Su sabor era. Era como juela. De miel. ¿Cómo sabía hermana? Como la miel. ¿Qué significa la miel? Revelación. ¿Quién nos. Quien que conozca. A Jesús. Y tenga revelación. Él no saborea. La revelación. No. No tomó. Jonatán. Un poquito de miel. Y dice que. Se le esclarecieron. Los ojos. El que come. La miel de Cristo. Se le esclarecen. Los ojos. Recibe visión. Celestial. Dice la Biblia. Que tenía. Sabor. Aceite. Nuevo. Porque él es el ungido. De Jehová. Pero aún. Con su sabor a aceite. Y con el sabor a miel. Decían. Este pan. Tan liviano. Tiene fastidiada. Nuestra alma. Entonces. No era. Que no lo conocían. Porque era la primera vez. Que caía. Era que se cansaron. De él. Porque se cansaron. De él. Número uno. Se cansaron. De él. Porque se lo comían. Por necesidad. Y no. Por propósito. Cuando. Tú conoces. A un Cristo. Que solamente. Te satisface. Necesidades. Llega un momento. Que te vas a cansar. De él. Ah. Cristo salva. Cristo sana. Cristo. Te resuelve. El problema del hogar. Cristo. Se saca de la cárcel. Cristo. Se rompe las cadenas. Y después. Que me da todo eso. ¿Qué? ¿Ya? ¿Qué? ¿Ya? ¿Ya me salvó? ¿Ya me perdonó? ¿Ya me salió de la cárcel? ¿Ya me dio felicidad? ¿Y ahora qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Ya? ¿Ya me lo dio todo? ¿Y qué? ¿Te cansaste ya? No hay nada más que dar. Porque te. Sabo. Lo buscas para. Como Israel. Todo el tiempo de Israel. En el desierto. Su afán. Era tener un Dios. Que me cuide. En el desierto. De las serpientes. De los animales. Del desierto. Un Dios. Que me proteja. Un Dios. Que me alimente. Un Dios. Que me defienda. No un Dios. Para amarlo. Para temerle. Y para alcanzar el propósito. Que es hacerle fiesta. Servirle. Adorarle. Yo lo veo en el cristianismo hoy. ¿Por qué hay modas en el cristianismo? ¿Por qué son olas que vienen? Hubo el tiempo de las olas. De que la unción se manifestó. Cuando la gente se caía. Y eso era una moda. Y todos los ministros. Estamos tensos. Y vamos a predicar. Y preparamos todo. Para que la gente se cayera. Porque si la gente se caía. Entonces. Era como. Como cuando uno en el barrio. Se ponía. A mostrar su fuerza. Que echábamos pulso. Y si estaba la novia. Mejor que me rompe el brazo. Pero no me tuerzo. Ahí. Para mostrar que yo soy fuerte. Que yo soy fuerte. Que yo soy fuerte. Yo lo hice. Lo hice por muchos años. Por eso estoy hablando de eso. Y algunos. En su afán. De que la gente se caiga. Lo empujan. A mí me han empujado. Cuántas veces. No le quiero decir. Los ungidos por ahí. Que hacen maravillas. Que hacen así a la gente. En el estadio. Y se va en medio estadio. Que te ponen la mano. Y a mí me han puesto la mano. Y me han empujado. Me han rompido. Por poco me llevo la silla. Y yo me doy cuenta. Que me empujan. Porque hay un afán. Hay un afán. Hay un afán. Es como los brujos. Los brujos andan. Andan mostrando. Todo lo que hicieron. Para que la gente sepa. Que ellos tienen poder. Pero cuando el propósito. De la unción. Es la gloria de Dios. No caigo en vicios. No me canso de la unción. Ya ahora casi nadie. Se pone a poner mano. Ya se pasó de uso ya. Ya casi no se usa. Poner mano. El soplar. Ya. Hay otra cosa ahora. Y no porque el Espíritu. El Espíritu. Quiere hacer algo nuevo. Es que nos cansamos. Son como modas que entran. Olas que entran. Pues así. Estoy poniendo el ejemplo. De la administración. Para que así pasa. Con el cristianismo. Me cansé del ignario. Ahora comienzo con corito. Cutu. 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 Sento. Gozo. Gozo. Termino con eso. Entonces. Otra música ahora. Esta me eleva. Esta. Esta si verá que ahora si me elevo. Ahora esto si está bueno. Ay. Hermano. Ustedes no saben adorar. Cuando yo antes adoraba con eso. Ahora eso no sirve. Ahora lo que sirve es esto. Y yo no estoy diciendo que Dios no nos lleva de gloria en gloria. Yo estoy diciendo. Que necesitamos algo nuevo todos los días. Si no nos cansamos. Y eso. Algo está mal. Yo tengo 27 años con una mujer y no estoy cansado. Yo recuerdo. Yo tenía un amigo. Que estudiamos juntos. Este es el amigo que yo le digo a ustedes que. Que quería estudiar. Medicina. Pero su mamá le pasaba. Todo el tiempo. Y yo no hay hijos. Si tú fueras como fulano. Mira que linda. Mi hermana Fulano. Que tiene un hijo pastor. Me gustaría que tú seas pastor. Y todos los días se lo decía. Hasta que se metió al seminario con nosotros. Se graduó. Y cuando se graduó. Fue. Le llevó el título del seminario. Le dijo. Ahora voy a ser médico. Que es mi deseo. Ya te complace. Se fue a estudiar medicina. Dejó la medicina. Se graduó de medicina. Y ahora está vendiendo algo. Es negociante. Esa era su actitud. Ese hombre. Se casó con una de las mujeres. Más hermosas de la universidad. Una mujer altísima. Unos ojos verdes grandes. Lindísima mujer. Y él y yo. Éramos bien íntimos. Y yo le digo. Fulano. La verdad. Que Dios te ha dado un monumento de mujer. Que mujer linda. Digo yo. Que mujer linda. Dios te ha dado. Porque él y yo bromeábamos. Yo no era casado en ese tiempo. Y no era porque la estaba viendo a ella. Inclusive era hermana. De uno de mis mejores amigos. Era simplemente que bromeábamos. Oye fulano. La verdad. Que no te puede quejar. Dios te dio una mujer lindísima. Me mire. Es verdad. Es lindísima. Acuérdate. Yo soy dominicano. Y cuando a ti te dan arroz. Y habichuelas y carne todos los días. Tú te cansas. Y yo lo mire. Y le dije. Sin vergüenza. Recién casado. Estaba cansado de la mujer. Y de hecho se divorciaron. Se casó con otra después. Te cansaste de mí hoy Israel. Tengo fastidio este maná. El maná. Cuando usted se lo come. Solamente para suplir una necesidad. Llega un momento. Después que está suplida la necesidad. Ya. Es como cuando usted come. Usted tiene un hambre tremendo. Y cuando se sacia. A veces le sobra. No quiero más. No quiero más. Y usted hasta bota la comida. Antes la vea. Como huele. Y después. Ay no ya. Ya bótalo. No. Mañana la quiero. Ya bótalo. Mañana cosemos otra cosa. Ya. Ya. Ya está lleno. ¿Qué pasó con Amón? Cuando vio a Tamar. Tan linda. Ay. Qué mujer. Ay. Como me rompe los 27 boleros del alma. Ay. Esa hermana mía. Esa hermana mía. Eran hermanos de padres. No de madre. Y la miraba. Y la codiciaba. Y buscó un consejero de esos. Terribles. Que le dijo. Finge que estás enfermo. Y cuando. Y después que tu papá. Día. Porque. ¿Qué te pasa? Dile. Estoy enfermo. Envíame a mi hermana que me cocine. Y después ahí tú te encargas de ella. Y así fue. Y cuando vino a Tamar. La sedujo. Y después dice. Dice la Biblia. Que después que la. La sedujo. Y la. Y la. Y la violó. Porque ella no quiso. Dice. Que fue más grande. El aborrecimiento. Que sintió por ella. Que el amor. Que antes. Si era amor. La gente. La manera. Que le venden a Cristo. Le venden a Dios. Que te hace eso. Te resuelve el problema. Que. Es poderoso. Es fiel. Es esto. Te. Te da todo. Cuando vienen. Porque andan detrás de eso. Cuando esa necesidad. Es satisfecha. Después dicen. Esto ya tiene fastidia. Mi alma. Hay gente que. Para ellos. Cristo es una droga. Necesitan una dosis. Diferente. Cada día. Aumentame la dosis. Pero. El Señor es una persona. Él no es del Espíritu por medida. Él es una persona. La manera. La manera como le conocemos. Va a determinar la manera que le amamos y le tememos. Y por consiguiente va a determinar cuánto quiero estar con él. Y cómo le voy a servir. Por qué Dios le dijo a Israel. Estas cosas. Cuéntasela a tus hijos. Amén. Cómo. 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 Les contamos a nuestros hijos. Las maravillas de Dios. Cómo contamos las historias. Han escuchado la canción clásica. Cuán. 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 Cuán buena es contar la historia. Cuán bella es esa historia. No hay otra como esa historia. Hablando del evangelio. Miren. El evangelio. Es tan simple. Hermanos. Tan simple. Cristo murió. Nació. Vivió por nosotros. Reveló al padre. En su ministerio. Fue crucificado en una cruz. Derramó su sangre para redimirnos. Experimió nuestros pecados. Nos reconcilió con Dios. Resucitó al tercer día. Conforme al evangelio de Pablo. Subió al cielo. Está sentado a la destra de Dios. Y viene por nosotros. La misma historia. Yo tengo 35 años oyéndole y predicándola. Yo no me he cansado. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Hay tanto que decir de esa historia. Es como Juan 3.16. Juan 3.16 es el yunque. En el cual se han gastado millones de martillos. Y cada vez que tú le das le saca. Es una peña. Que tiene agua de vida. Ese es el evangelio. Hermanos. Ese es el evangelio. Dios nos lleva de gloria en gloria. Es verdad. El que camina con Dios. Va a ver. Va a ver la gloria de Dios. Que Dios excede en gloria. Y te lleva de gloria en gloria. Te lo digo. Pero. Pero. Ay. Ay. Cuando tú andas de estar. De su persona. Y no tanto de lo que le ofrece. Es diferente. Cuando tú le conoces. De verdad. Como es él. Lo vas a. Lo vas a desear. Más que al oro. Más que la plata. Lo vas a apetecerlo. Desearlo. Y eso es lo que produce el Señor. Israel se lo comió. Israel comió el maná. Con muchos elementos. Con muchos ingredientes. Israel se lo comió. Se lo comió. Deseando a Egipto. Deseando a Egipto. Es con. Perdónenme la comparación. Porque. La relación. Con Dios. La Biblia. Lo. Lo compara. Con la relación. Con la intimidad. Entre los esposos. Es como que usted. En la intimidad. Con su esposo. Este pensando en otra. Qué placer va a sentir. Qué deseo va a sentir. Si está pensando en otra. Quizás. Para usted. Es un deber. Conyugal. Y no delicia. De Dios. Así pasa. Con la relación con Dios. No puede estar. Comiéndome a Cristo. Como que se está comiendo. Un pedazo de pan. Y está pensando en un pollo. Tú en la mente. Esto es pollo. Esto es pollo. Esto es pollo. Esto es pollo. Quiero pollo. No sabe a pollo. Pero sabe a pollo. No. A Cristo. Hay que amarlo. Por lo que es. Por lo que es. Él no se compara. Con nadie. Él es el admirable. Él es el admirable. No hay nadie. Como él. Amén. Cuando alguien. De verdad. Conoce al Señor. Y lo saborea. Es como saborear. El gusto de lo eterno. Nunca se va a cansar uno del Señor. Nunca. Nunca. Pero Israel se cansó de Dios. Mete esa verdad ahí. Porque Dios nos está hablando de las causas. Por las cuales nos cansamos. Cuando nosotros administramos la relación con Dios y no es Dios de que amenita a la relación. Llevaremos a la relación a lo que nosotros somos. Seres de costumbres, de hábitos. Por consiguiente. Se va a convertir en una rutina. Te voy a poner un ejemplo. Mi ejemplo personal. Yo he pasado por un proceso en mi relación con Dios. Antes yo heredé una fe. Ahora tengo una revelación de la fe. Yo dije. Yo antes heredé una fe. Ahora tengo revelación de esa fe. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque usted llega a cualquiera de las iglesias. De la denominación que sea. Y a usted le enseñan una doctrina así, 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 así. Le enseñan a defenderla, amarla y a seguirla. Y usted hace lo que todos hacen. Inclusive la gente que se siente orgullosa de la manera que adora. Así adoramos nosotros. Yo soy de tal iglesia de pura cepa. Nos meten hasta orgullo por nuestra fe. Orgullo por nuestra fe. Y hay un orgullo. Hay un orgullo por lo que somos. Y no quiero mencionar el nombre de iglesias. Pero casi todas las denominaciones. Yo vengo de una que. Hermanos. Para ellos. Para ellos. Ellos eran el reino de Dios. Y los demás ni eran nada. Los libros de ellos eran los mejores. Todo lo de ellos era lo mejor. Y nos enseñan eso. Y nosotros todos queremos nadar en la ola que está de moda. Una vez. Yo. Como estaba en ese ambiente. En ese ambiente nos enseñan. A buscar sensaciones. No a Dios. Sino sensaciones. Como la canción. De allá. De tiempo de la nueva ola. Un mundo de sensaciones. Un mundo de emociones. Y es lo que yo te quiero dar. Tengo. Y eso es lo que. Así como ese artista. Son los predicadores. Tengo. 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 Una adoración así. Tengo. Mundo de sensaciones. Tengo. Y todo el mundo detrás de lo nuevo. De la sensación nueva. Entonces yo. Soy fruto de eso. Yo vengo de ese ambiente. Cuando entré a este mundo. Del espíritu. Yo aprendí eso. A tratar de. De. Buscar una sensación. Y yo no estoy diciendo que sea malo. Buscar experiencia con Dios. Pero la vida cristiana. No se limita a eso. Eso es mucho más allá. Es mucho más allá. ¿Me puedes llamar un beso? No. No siento este beso. Yo no soy hipócrita. Ahora se lo siento. Ven, ven. Ahora lo siento. Hoy te amo. Mañana no te amo. Como me siento. Así trato a Dios. ¿Qué es eso? Eso es lo que trae. Eso es lo que trae. Por eso hay cansancio. Hay ambientes. Que usted llega. Hay un tremendo avivamiento. Y usted viene tres años después. Y no hay nada. ¿Qué pasó? Ah, ¿qué se pasó? Y un montón de explicaciones. Lo que pasa. Que cuando ya. Usted se cansa de esa dosis. Quiere otra. Porque usted no anda detrás de Dios. Usted anda detrás. De esa sensación. Y yo no estoy hablando en contra de las sensaciones. Estoy hablando que la vida cristiana no es una sensación. Es una persona. Es la relación con una persona. Dios da experiencias. Pero Dios no es una experiencia. Es una persona. Dios no es una persona. Entonces. Yo recuerdo que yo por la mañana iba. Y como yo quería buscar una. Sentir a Dios. Que cuando lo sentía no lo quería dar ir. Entonces yo ponía un cassette. Yo buscaba los cassettes que más me elevaran. Y los ponía ahí. Comenzaba. A veces me frustraba. Porque tampoco me elevaban ese día. Hay de una hora aquí. Hoy no estuvo Dios conmigo. Hoy no lo sentí. Hoy no estuvo. Y me cayó una frustración. Y entonces la religión. No estuvo conmigo. Quizás no quiero tener comunión conmigo. Yo me porté mal. Que hice yo mal. Y por ahí me iba. Y eso es lo que pasa en los cultos. Por eso. En ese mundo. Tiene que pasar algo en el culto. Algo. Y si no pasa algo. Lo fabrican. Dale a la música. Dale, 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 dale. Y las enseña a los músicos. Dale, dale, dale. Dale, dale. Para que pase algo. Dale. Se llama fuego extraño en el altar. Fuego extraño en el altar. Fabrican el fuego. Si es por el mano. Empujan la gente. Tiene que pasar algo. Por eso. Siempre termina el culto de la manera. Un llamado y empuja a la gente. Para que tú. Wow. Que tremendo. El culto. Y hay que subir la voz. Y hay que impresionar. Y hay que hablar rápido. Y hay que hablar así. Y para que. Ja, 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 ja. Por qué entre los esposos. La relación sexual. No tiene complacencia. Si no hay fantasías. Eso es lo que nos enseña el mundo. Que el sexo tiene que ser con fantasías. Si no, no sirve. Por eso cuando no hay fantasía. Hay cansancio. Y entonces se llegan a aborrecer. Porque no es amor. Es llegar a un éxtasis físico. Y perdonen. Que es un parágrafo tan elevado. Con algo así. Pero la relación íntima revela. Revela. La pareja que no se sacia. Con el amor expresado. Sino con lo que siento. Con la fantasía. Y todos los días. Tienen que hacer cosas más extrañas. Como las bestias. Para poder llegar entonces a un clímax. Es porque falta el amor. Perdónenme. Y que Dios nos perdone a todos. Porque somos frutos de occidente. Y de Hollywood. Y estamos dañados. De la cabeza hasta los pies. Pero estamos en el tiempo. De la restauración. Estamos en el tiempo. De la restauración. Así pasa con la relación con Dios. Si no hay una fantasía. Si no hay algo excitante. Extraordinario. Entonces Dios no estuvo. Dios no hay. Me canso hermano. Es cierto. Es cierto que hay cultos. Que cansan a la gente. Porque tienen cansado a Dios. Cuando un culto cansa a la gente. Porque tiene ya cansado a Dios. Pero yo no puedo hacer nada. Para que la gente no se canse. Si no que mira al Dios. Del cielo. Para que Él cambie la relación. Hasta que llegue a ser placentera. Porque en su diestra. Hay delicia para siempre. Téngale cuidado al cristianismo. Que depende de una sensación. Una emoción. Una experiencia. Porque tarde o temprano. Se cansarán. Porque no está basado en Dios. En lo que es. Andan buscando un desahogo. Porque los jóvenes van a las drogas. Porque se cansan de la vida. Cuando le piden el sabor a la vida. Entonces van a las drogas. Como un escapismo. A buscar un momento. Porque estoy fastidiado de la vida. No tengo sabor de nada. Dame un viaje. Yo le ministraba. A una vida. En estos días. Que me decía. Que no tenía deseo. De hacer ciertas cosas. Para Dios. Y yo le dije. Si tú esperas. Hasta sentir algo. Para hacer. Algo para Dios. La mayoría de las veces. No lo vas a hacer. ¿Sabe por qué? Primeramente. Porque la carne. Se opone al espíritu. Todo lo que tú sientes. Dentro. Es en contra de Dios. Todo es en contra de Dios. Todo. Es en contra de Dios. Para usted. Vencer lo imposible. Para darle a Dios. Lo que se merece. Usted tiene que tomar. Una decisión. Cuando usted ama. Usted toma decisiones. Cuando el hijo. Se enferma a las 3 de la mañana. Y hay que llevarlo al hospital. Yo no siento salir de mi casa. Y dejar el calorcito de mi cama. Para ponerme una ropa. Prender un carro. Que está frisado. En este tiempo de invierno. Para salir para una emergencia. Que me van a tener. Hasta las 10 de la mañana. Con un muchacho llorando. Con fiebre. A mí no me gusta eso. Pero mi responsabilidad. Como padre. Me dice. El amor a mi hijo. Me hace. El amor de Cristo. Me obliga. Me constriña. Me aprieta. El amor es más que una emoción. El amor es un compromiso. Toda relación con Dios. Siempre fue basada en un pacto. Por eso el matrimonio es un pacto. Eso no es que si siento o no siento. Es mi deber. Y aunque no sienta nada. Yo le compartía. A esa vida que es muy amada por mí. Yo le decía. Yo no me quiero poner como ejemplo tuyo. Porque no soy ejemplo. El ejemplo es Cristo. Pero te voy a testificar. Yo tengo 35 años con Dios. Ahora el 25 de abril. Que me bauticé. Nunca en 35 años. Nunca. Me van a decir mentiroso. Nunca. He estado desanimado. Como para decir. Voy a dejar al Señor. Nunca en 35 años. Estoy hablando de dejar al Señor. Dejar al ministerio. Lo pensé algunas veces. Cuando ya no podía más. En mi humanidad. Pero servirle a Dios como creyente. Nunca en 35 años. Que estoy flojo. Que estoy débil. Nunca en mi vida. En 35 años. No soy un héroe de la fe. No me vayan a canonizar. Ni admirarme. No, 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 no. Yo soy de semejantes pasiones que tú. Pero cuando yo acepté a Cristo. Los 16 años. Yo hice un compromiso. En mi hay un peso de responsabilidad encima. Hermanos. Pero una responsabilidad encima de mi. Por el llamamiento. A veces yo mismo me soporto. Y yo no soy un extraño. Léanse a Pablo. Léanse a Pablo. Hay de mi. Si no predico el Evangelio. Me se impuesta necesidad. En peligro. En cuchillo. En esto. En aquello. En honra. En deshonra. Soy deudoso. Soy deudoso. El amor de Cristo me constriñe. De ninguna cosa hago caso. A mi espíritu está atado a eso. Voy para allá. ¿De dónde sale todo eso? Compromiso. La gracia te compromete. El amor de Dios te compromete. Esto no es un asunto que yo lo siento. ¿Creen ustedes que el domingo. Yo quería salir de mi casa. Con 18 pulgadas de nieve. Que tuve que desenterrar el carro. Antes que viniera alguien a ayudarme. Yo no quería. Mi deseo hubiera sido llamar. O ahora tengo un radio. Todos los hermanos de la Maestra de la Esperanza. Quédense en la casa. Háganse un té caliente. Una sopita. Pero esto es un compromiso. Yo voy a llamar a Pablo. Pablo mira que carro está enterrado. Vete tú. O al que estuve más cerca. Guillermito. Tú está ahí abajo. Subí y predica. Y se acaba este asunto. Compromiso. Yo voy a decir esto. Y le digo a esta hermana algo. Cuando yo salí donde salí. Yo salí con Corea. Tania Virán. Dios me puso tres en el camino. Que me pulieron. Esos tres. Me hacían una política. Tan fea. Que una vez. Reunían. A la junta que junta. Que nada juntó. Y me la llevaban aparte. Y yo no sabía. Cuando me sentaba ahí. Hablar con los líderes. Yo veía una actitud. Contraria. Era porque se reunían. Clandestinamente. Para gobernar la iglesia. Desde allá. Porque decían que yo era pentecostal. Y que si me dejaban. Iba ya la iglesia a ser pentecostal. Porque donde salíamos eran pentecostales. Y se dañó tanto el ambiente. Que yo dije. ¿Qué hago yo aquí? Estoy perdiendo mi tiempo. Y mi energía. Mejor lo dejo ahí y me voy. Y llegué a estar tan mal. Que una vez llamé a uno de ellos. Para que me ayudara. Porque estaba en una bañera. Con agua caliente. Aquí temblando. Aquí de los nervios. Del estrés que tenía. De cómo estaba el ambiente. Tan dañado por ellos. Por las políticas. El rejuego que hacían. Que yo dije. Señor yo dejo esto. La verdad que no va a parar mi tiempo. Y el espíritu. Escúchame. Mira la hermana Uribe. Benzo. Mira la hermana Juanita. Mira la hermana fulana. Ovejas que tú le predicaste. El evangelio por siete años. Y que dejaron todo allá. Por seguir tu predicación. Dime una cosa así. Un pastor abandona las ovejas. Para entregársela a los lobos. Y a los leones. El primero que muere. Es el pastor. Y dije yo. Señor es verdad. Yo estaba así muerto. De los lobos. Yo muero en la trinchera. Y es un compromiso. Con Dios. Y con estas ovejas. Que yo no he vivido. En este tiempo. Pregúntenle a Pablo. Que ha estado conmigo. Todo el tiempo. Y a otro. Que me dice. Esto era un héroe. Porque a veces. La depresión era ya. Era. No era existencial. No podía más. A veces en la iglesia de Manhattan. Me metía en una esquina. Y me iba a seis y media. A orar en la esquina. Llorando. Y llegaban los hermanos del culto. Y decían. Que pastor tenemos. Un hombre de intercesión. Intercesión. Muriéndome estaba. Muriéndome. Diciéndole a Dios. En ese tiempo. Ni Pablo predicaba. Y yo decía. Señor. Estoy solo. Si tú mandaras a alguien. Que me sustituyera. Y me sentarme. Para recibir una palabra tuya. Hoy. Porque la necesito. Yo me estoy muriendo. Ay. Pero el deber llama. Y tenía que pararme. En el púlpito. Deseando que alguien. Me consuele a mí. De tantos problemas. Que tenía. Con todos esos cabezones. Ahí en el desierto. Y estaba yo ahí. Ahí muriéndome. De depresión. Y cuando me paraba. En ese púlpito. El espíritu de Dios. Venía sobre mí. Las palabras de consolación. Más gloriosas. Salieron esos días. A veces yo decía. ¿Quién está hablando? ¿Quién consuela a quién? Amén. Amén. Es lo mismo. Cuando llega la relación. En matrimonio. A bañarse. Y está al punto del divorcio. Y usted diga. No. Yo parí. Yo concebí. Esos tres hijos. Con mi esposa. Y si nos separamos. Se quedan solos. Y huérfanos. Y van a perpetuar. El divorcio. El espíritu de divorcio. En la casa. Y van a ser fracasados. Como yo. No tengo un compromiso. Aquí me muerdo la lengua. Soportaré lo que sea. Que venga la solución de Dios. Pero aquí no hay rompimiento. Es fácil salir corriendo. En el compromiso. Es fácil eludir la responsabilidad. Es fácil esperar. Hasta sentir algo. Para luego actuar. Es fácil correr a un problema. Porque no me siento equipado. Para resolverlo. Pero somos hombres. Y mujeres. De pacto. Porque Dios. Es un pacto con nosotros. Eso no es que maná. Maná que sabe. Amén. Tu amor. Por mí. Es más. Ay hermano. Que estuvo tan lindo el culto. Ay esa canción. Ay como me viste. Ese hermano. Ay hermano. Eso es lindo. Pero si el cristianismo. Se limita a eso. Eso no fue lo que yo vi en Jesús. Se rostras a Jerusalén. Que sudó sangre. Eso no es lo que yo vi en Pablo. Que decía. Yo siento agonía. Por la iglesia de la odisea. Una iglesia llena de autosuficiencia. Y la palabra agonía. Esa es palabra agona. Siento agonía. Por esa iglesia que se muere. En la autosuficiencia. Y usted no tiene deseo de orar. Yo no tiene deseo de orar. Y le dije mira. Hay un niño. Que se le ha hecho 35 operaciones. En la iglesia. En el hospital. Y está por perder los dos ojos. Si no siente deseo. Ve a orar por él. Y te va a dar deseo. Hazte de cuenta. Que es el hijo tuyo. Que está viendo la vida. Y tú verás como. Como puja. Ay. Ay señor. Ay tu misericordia. Ay. Ay. Porque es tu hijo. Pues es el hijo de tu hermana. Si no tiene deseo de orar. Yo te digo por qué orar. Y verás que te va a venir el ánimo. Para orar. Hay un compromiso. El amor es un compromiso. El amor no. No es una sensación. Que la siento a veces. Yo no estoy diciendo. Que el amor no tiene placer hermano. No es eso. Hay placer. Adorar es un placer. Orar cuando está en el Espíritu. Es un placer. Todo lo que hace de Dios. Todo lo que se hace para Dios. Cuando está en el Espíritu. Produce placer. Mire. Dios es tan sabio. Que todas las necesidades humanas. Satisfechas. Producen placer. Usted tiene sed. Toma agua. Siente placer. Tiene hambre. Come. Siente placer. Quiere demostrar el amor a su esposa. Tiene relación íntima. Siente placer. Si no. No hubiera reproducción. Si usted no sintiera placer. No hubiera reproducción. Para que tenga una relación. Simplemente por tener un hijo. Quizás. Bueno. Mentalmente. Puede hacer eso. Pero será algo mecánico. ¿Por qué produce placer? Bueno. Porque Dios quiere. Que la relación sea placentera. Que a suplir una necesidad. Imagínese. Que usted no tenga sed nunca. Va a tomar agua. Ay. Por esa sensación. Después. Qué rico. El comer. Guau. Qué bien. Me siento. Aún hermanos. Cuando el estómago está lleno. Y usted tiene que ir a vaciamiento. Porque es necesario. Perdonen. Usted siente un alivio en sus órganos. Guau. Cuando usted orina. Usted va a hacer la otra. Guau. La otra necesidad fisiológica. Usted se siente bien. Oye. Qué bien vacíos los órganos. No hay una sensación como de. Bueno. Dios. Toda relación la hizo así. Suplía la necesidad. Se produce un placer. Voy a decir esto. El placer. Es un. Incentivo. El amor es un motivo. El amor de Cristo me constriña. La palabra griega constriñir. Es cuando te aprietan. Es la palabra me obliga. Te aprietan. Pueden haber. Muchos incentivos. En la vida cristiana. Pueden haber. Cientos de incentivos. En la relación con Dios. Pero hay un solo motivo. El amor de Cristo me constriñe. Hay días que el maná va a saber a miel. Y otro día puede saber a otra cosa. Pero ese mismo maná. Una cosa es Cristo crucificado. Y otra cosa es Cristo resucitado. Y otra cosa es Cristo sentado en la gloria. Es diferente. ¿O no? Lloro al Señor Dios del cielo. Para que esta palabra. Llegue a ti. En la verdadera intención. Del Espíritu Santo. Que tu relación con Dios. Que tu relación con Dios. No esté basada en fantasías. Y en sensaciones. Sino un compromiso. Con Él. Que sea una relación. Basada en un pacto. Como Él hizo un pacto contigo. Para salvación. Y para relación eterna. En Jesucristo. Que el Dios haya abierto los ojos. De tu entendimiento hoy. Para que sea Él. Que administra la relación contigo. Y no tú. Que ande detrás de una sensación. Y que tú quieras producirla. Para sentirte bien. Sino que tú dejes. Que Él administra la relación. Para que Él te conduzca. Por sendas de justicia. Y te lleve. Donde Él te quiere llevar. Al monte de su santidad. Al lugar de su morada. A donde está su delicia para siempre. Donde está su diestra. Hacedora de maravillas. Y de milagros. Deja que sea Dios. El que administra la relación. Cultiva la amistad con Él. Amístate con Él. Dice Job. El libro de Job. Y tendrás paz. Que Dios te bendiga. Y te dé la victoria. En Cristo Jesús. Amén. Esperamos que este mensaje. Haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original. Puedes solicitarlo a. El Amanecer de la Esperanza. P.O. Box 70. Bronx, Nueva York. 104.73. O visítanos a nuestra página web. www.elamanecer.org Dios te bendiga.